¿Qué tal amigos? Fernando Palomo al lado del matador Mario Alberto Kempis, ya todo listo para un partido de liga. No hay partido en el fútbol español que acapare la atención mundial que este Real Madrid-Barcelona logra reunir. Es que está el planeta futbolístico paralizado en la espera del fútbol que se va a jugar en apenas minutos acá. Y no importa quién lleve más puntos, quién esté mejor ubicado en la tabla. Este es un partido muy especial, es un enfrentamiento entre dos grandes equipos. Bueno, con un historial impresionante por eso, bien lo decía Fernando, se paraliza el mundo del fútbol. Uno se pregunta si este equipo tendrá el estado físico necesario para presionar durante los 90 minutos. Eso es prácticamente imposible, aunque sí lo puede hacer en los primeros minutos del partido y sacarle provecho. Después controlarlo ya a partir del resultado, pero tienen que ser contundentes en la presión, en la recuperación y en el uso de la pelota después de recuperarla. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Marito lindo es el teatro sobre la castellana. Lo del Santiago Bernabéu es un estadio en permanente construcción, pero se construye para crecer desde sí mismo. Se construye para crecer en el sentido de que, claro, a veces te parece pequeño y a veces te queda muy grande, dependiendo de los resultados. ¿Por qué? Porque al madridista no le gusta perder. Bueno, a nadie le gusta perder. Y menos al Madrid en su propia cancha y principalmente en los grandes eventos como es la Champions. Ya se pone en movimiento la pelota para uno de los partidos más esperados en el calendario del fútbol mundial. Nos ponemos las pilas. Juegan hoy Real Madrid y Barcelona partido. Llega de grandes expectativas. Ojalá quede mucho fútbol. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Con la pelota Carabajal. Pegadito por la banda. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esta, señor? Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Rakitic. Lionel Messi. Entra en zona de peligro. Suárez. Se ha jugado mucho en la entrada. Al balón sale disparador. Sergio Ramos. Se quedaron arriba presionando y la tienen de nuevo. Rakitic el dueño de la pelota. La pelota de Casemiro. Modric. Se está prestando la pelota nada más. Esperemos muchísimo del cruce individual que tendremos hoy. Cristiano Ronaldo frente a Luisito Suárez. ¿Qué van a aportar, Mario? Y sí, mirá, Fernando. De Ronaldo sabemos que es de cabeza el mejor. Y ahí, entre los dos centrales, se mueve perfectamente. Y por el otro... Temprano en el partido, una falta que señaló el árbitro. Primero minuto del partido y el árbitro ya le tiene que sacar la amarilla. Me parece lo más justo porque fue alevosa la falta. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. Acá está claro, la intención era jugar la pelota. Pero había un rival de por medio. Tras la lesión, se termina su partido. Se viene el cambio. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Controla la pelota y sigue. Luis Suárez. Va a ser retrasado para el arquero. Kroos. Modric. Iván Rakitic. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Busquets. Le acaban de sacar la pelota. Tiene que ser muy vivo ahora Luka Modric para no perder el balón. Con la pelota Carvajal. La pelota de Casemiro. Balón para Karim Benzema. ¡Empa! Este es buena. Benzema que la tiene. Modric. Le pegará a Modric. Que cerca estuvo el primero. Falta mucho todavía. Ha tenido varias oportunidades de abrir el marcador. Pero todavía nada. Modric. Luka Modric. Ahí llega el apoyo del atacante. Dembélé. Suárez. Ousmane Dembélé. Iván Rakitic. Se acerca a zona de ataque. Dembélé. La que se acaba de perder. Fernando, comentalo vos. Porque yo no tengo palabra para esto. Otro ángulo de la acción. Una entrada muy fuerte definitivamente. Rafael Varane. Kroos. Benzema. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Dembélé. Dembélé. Buen anticipo jugando para afuera. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda. Será para los merengués. Kroos. Luquita Madrich. Le pega. Aquí se coloca. Lo que no definió bien. Hay que felicitarlo Fernando. Porque eligió lo mejor. Pero la ejecución no fue tal. Y ni esta. Lateral que favorece al Barcelona. La va a jugar de mano. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Ahora Jordi Alba. Entra el jugador y quizá tenga una. Bueno, en entrada la pelota sigue suelta. Benzema. Jordi Alba. Coutinho. La pelota por abajo. Se aleja el peligro del área. Rechazado el balón. Con la pelota Sergio Busquets. Riquetis. Dembélé. La música la pone contra ellos. Riquetis. Y ahí le pega la pelota. Gol. El gol del Barça. Lo quieren en el marcador. El primero del clásico. En un partido como este. Cualquier cosa puede pasar. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlo. Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Tiene Zidane que cambiar el rumbo del partido porque su equipo está en desventaja. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Luka Modric. Balón para Karim Benzema. Transporta la pelota a zona de ataque. Gran con Toni Kroos. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Y si solamente la oportunidad de empate que desperdició su equipo. Un tití. Con la pelota Sergio Busquets. Y ni está. Modric. Se acerca y crea peligro. Ojo, espera Benzema. Qué cerca que se ha ido. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y la tiró afuera. Hay que seguir intentándolo, dice Sisu. Por eso empuja a su equipo a lograr el empate. Y ni está. Buena pelota por afuera. Busquets. No hacen otra cosa que esperar. Al contrario. Invitándola a que les ataquen. Solo defienden. Dembélé. Hace hechizo anticipar el pase. Se encontró adelantado. Adelantado. Iván Rakitic. ¡Epa! Este es buena. Esto va directo al arco de Suárez. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante. Pero mirá dónde salió. Tony Kroos. Sergio Ramos. La pelota de Casemiro. Kroos. Es el día de los albañiles. Buena pared. Tony Kroos. Le saca la pelota que sigue libre. Ousmane Dembélé. Sigue sin parar. Gana Terreno. Dembélé. Rakitic con la... Rakitic lo define. Gol. Otro gol del Barcelona que está camino a una goleada monumental. Lo que van a disfrutar y festejar los jugadores a sus ganas. Ha quedado bonito el gol, Marito. ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero y sin embargo no pudo contener el segundo disparo. Veamos otra vez ese gol. La verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles. Y con esto el marcador está a dos goles a Ciro. Hay cuatro minutos de tiempo agregado, no es mucho. Balón para Karim Benzema. Búsquets. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Luisito Suárez para hacer de las suyas! Una nueva oportunidad en ataque para el Barça y tiro de esquina. ¡Córner cruza! ¡Cutinho! ¡Gran bolea! Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Luka Modric. Vámonos al entretiempo. El marcador dos a cero. Se han cumplido los primeros 45. Hablemos ahora de Luisito Suárez. Mario. Fernando, yo creo que no hay objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien, ha hecho un gol y el equipo gana. ¿Qué más quiere? Se les terminó el descanso, señores. Comienza ya la segunda parte. Será el Real Madrid que la mueva. Búsquets. Ahora Jordi Alba. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Pegado a la raya, se queda con la pelota. Luis Suárez. Juega el balón de vuelta. La pelota de Casemiro. Aquí puede haber una oportunidad. Suárez. Luisito Suárez. Raquitiz. Ahí está la pelota regresando. Ha estado pasando la pelota como un genio. Se acerca zona de ataque. Ousmane Dembélé. Ese es Iniesta. Suárez. Qué cerca, qué seguida. No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron, lo defensa. Se apuró y la tiró afuera. Cross. Este jugador parece que se ha lesionado. El árbitro ha hecho bastante bien en detener el partido. Señores, el árbitro ha estado espectacular. Hay un jugador en el suelo y hay que ver lo que sea. Vamos a retomar el encuentro. Tras la lesión será, recuerden, un saque neutral. Bueno, señor árbitro, tire la pelota y que se la regalen al contrario. Isco. Modric. Iniesta. Vermeilen. Con la pelota, Sergio Busquets. Tomás Vermeilen. Epa, este es buena. Buena pelota por la banda. Isco. Se acerca y crea peligro. Lo quita Modric que gana terreno. Bale. El pase buscando a Benzema. La pelota que sigue en juego, no logra ni interceptarla. Ahí están buscando el contraataque. Tomás Vermeilen. Con la pelota, Sergio Busquets. Rakitic. Benzema. Bale. Entra en zona de peligro. Cáret Bale otra vez. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Iniesta. Jordi Alba. Coutinho. Busquets. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. No se lo espera para definir. Luisito Suárez también ayuda en la mitad. La defensa que solo ve pasar esa pelota. Coutinho está listo. Tenía medirito la pelota y se ha quedado con ella. Se viene un cambio para el FC Barcelona. Coutinho. Va la pelota desde el córner a la olla. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Sigue con la pelota. Le pegó. Giganteca tajada. Modriks. Tony Kroos. Entra el jugador y quizá tenga una. Un disparo muy lejano. Este disparo de larga distancia no genera nada. Esta no, Fernando, pero no creo que por eso no lo vaya a volver a intentar. Ese gol hubiese acortado las distancias del marcador. No se lo pueden creer. Gerard Piqué. Rakitic. Luis Suárez. Con la pelota Sergio Busquets. Suárez la tiene. Busquets. Tomás Vermeulen. Le va a pegar. Felipe Coutinho. Luis Suárez. Ahí la tiene Iván Rakitic. Le quiere pegar al arco. Ha hecho un gran esfuerzo para cortar ese pase. Poliño. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Aquí puede haber una oportunidad. Poliño. Rakitic. Rakitic. Nuevamente el arquero está decepcional. No hay nada más que hacer. Se va a tener que retirar un cambio inesperado. Ojalá que no sea nada la lesión. Aunque parece que el jugador está bastante dolorido. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Y después de la entrada, la pelota lateral. Un tití. Iván Rakitic. Tomás Vermeulen. Ahora Rakitic. Suárez la tiene. Rakitic recibe de nuevo. Con la pelota Sergio Busquets. Otra vez quedó un par. Esto va directo al arco Luis Suárez. Era su doblete, pero se ha quedado en manos del arquero. Se quedó helado. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Cristiano. Cruz. Lleva la pelota. Zona de peligro. Viene de pega. Qué cerca que se ha ido. Pero no tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró. Y la tiró afuera. Y la tiró afuera. Toda la pelota. Lleva la pelota. Tu decides de lo que sea. Quizá por acá encuentre la oportunidad Suárez Todo pelota en la barrida Benzema Ahí va Cristiano El pase de Cristiano El rechazo de puño hacia afuera Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Isco La tiene Karim Con la pelota Carabajal Atento que esa bolsa le cayó a Cristiano Se viene y se viene Le saca pintura el traveseño Sergio Ramos Se acerca zona de ataque Benzema que la tiene Va el disparo Aquí se colocó Lo definió bien Hay que felicitarlo Fernando Porque eligió lo mejor Pero la ejecución no fue tal Isco Paulinho Se van acercando Viene una oportunidad clara Le acaban de sacar la pelota El árbitro de sesión se acabó ¿Qué te ha parecido Suárez, Mario? Ha estado, digamos, discreto Ha hecho un gol Y eso le ha dado la victoria al equipo Bueno, y qué podemos decirle Cristiano Ronaldo, ¿no? Hoy se dará cuenta este jugador Que el fútbol, como muchos otros deportes Es una cuestión de centímetros Ha estado a centímetros de convertirse En fundamental para el trámite del partido Pero el palo se lo ha denegado ¡Gracias!